¡Ey! Muy buenas a todos, yo soy Informetri para el Gorila Soviético. En esta ocasión les traemos nueva información de Fortnite Battle Royale. Resultante de terminar los desafíos de la semana número 9, se desbloquea el prisionero. Esta skin ya esperada por muchos. Esta consta de 4 fases. Y el chiste de esto es ir, por así decirlo, desencadenándolo, encontrando diversas llaves que están en todo el mapa. Hoy les traemos la primera llave. La primera llave se encuentra en Pico Polar. En la torre, viendo hacia el lado oeste, en la última planta, puedes encontrar la primera llave. Como ven, a mí todavía no me sale porque no completo los 60 desafíos necesarios. Pero para ti, si es que ya los terminaste o en el momento que los acabes, aquí te aparecerá la llave sobrevolando esta mesa. Bien, eso ha sido todo. Nosotros somos el Gorila Soviético. Síguenos para más retos. Si aún no lo has visto, ve el video anterior que trata sobre los carteles de Marshmallow. Y espero más videos con más desafíos completados. Bye, bye.